Y hola muy buenas tortuguitas, sed bienvenidos y bienvenidos una vez más a mi canal y a un capítulo más de Tue Cry New York City Lo dejamos por aquí que reventamos a la mafia y ahora la verdad no tengo ni idea de cuando tengo que ir Uy, ya atropellé a una persona, no era mi intención O igual si, quien sabe, la puta es que me han quitado 10 puntos, pero bueno No pasa nada, lo recuperamos en nada y menos Ya sabéis, como siempre, que los desplazamientos en este juego no son a la vuelta de la esquina, por desgracia Son bastante largos, pero bueno Bastante largos y pesadetes Bueno, vamos a intentar respetar un poquito esta vez la circulación Gracias compañeros por pararos Sí, sí, ahora tuerzo en cuanto me dejen He dicho en cuanto me dejen torcer, no en cuanto me torcéis vosotros a leches El puño es humorado que aparece de peleas, que también podéis apuntaros a peleas Y aprender nuevos movimientos a la hora de pegar Para detener a los malos, etc Ya probaremos en próximos capítulos, para que veáis como va el tema Pero bueno, nos vamos a centrar en ir a la flechita verde Que ya sabéis que en este juego lo que te guía es la flecha verde Y el resto de flechitas, pues ya veremos Hay un momento siempre para todo Y si no, pues después de que me termine el juego Las misiones principales Se puede completar el resto de misiones sin ningún problema Hombre, las misiones secundarias creo que no tienen fin Como por ejemplo, las que veis a menudo de Han secuestrado un taxi Hay un carterista cerca Pero bueno Perdón, ya sabéis, la garganta Algún día tendré que ir a mirarme lo de la garganta Porque no es normal que me pase bastante tiempo al año Tosiendo Gauss por 3, pero bueno Seguramente es porque se me reseca demasiado Pero bueno A ver, me deja usted pasar Pero no te bajes del puñetero taxi Intento que me dejes pasar No, que te bajes del taxi Y me lo plantes en medio Para no dejarme pasar ¡Capullo! Mira que bien Y hay dos compañeros que no se van a bajar del coche Y me tengo que bajar yo, ¿sabes? Que ellos han llegado antes Pero no Tengo que bajarme yo Malditos vagos Y tú no te libras, ¿eh? El del coche azul Que seguro que lo has visto antes que yo también Pero bueno Seis huidos Joder, no me extraño ¿Qué? ¿Me dejas pasar? ¿Pasas? Pues eso Pues nada Algún día llegaremos Con tranquilidad Se llega a todos los lados He dicho que con tranquilidad Se llega a todos los lados No que intentes llevarme por delante Empelado, descontento y armado Oye, pues felicidades por él Joder Pero no escuchéis la maldita sirena Al final voy a hacer que esto sea como el Carmageddon Para el que no sepa lo que es Carmageddon Es un juego que cuando yo era pequeño Lo censuraron en bastantes sitios Creo que en España fue uno de ellos Era un juego bastante absurdo Para la Playstation 1 Que simplemente trataba de Coges un coche Y vas atropellando a zombies Ya os podéis imaginar Que el juego no era de unos gráficos de la leche Pero bueno Aún así al parecer Pues a la gente le pareció bastante Temerario Bastante violento Ir con un coche atropellando a zombies ¿Sabes? Pero bueno Y eso que llevan desde Si no recuerdo mal 1961 Poniendo películas de zombies Y estas cosas por Por la televisión Pero oye Que parece que en 1995 96 o por ahí Que creo que fue cuando se hizo el juego Estas cosas aún seguían siendo como ¡Oh! Tienes que atropellar a un zombie ¡Qué horror! Cosas bastante raras Que nunca entenderé Pero bueno Luego en cambio Te hacen películas de terror De tiros De escenas de sexo Y parece que ahí no pasa nada Pero luego resulta que Si lo ves en un juego Y te pones a jugar a él Como el GTA o estas cosas Pues Los juegos de repente Se han vuelto violentos Pero si lo ves en la televisión Parece que todo está permitido Y que Es educativo ver como por ejemplo En su día Chuck Norris en Walker Pues Mataba gente Bueno Hacía que su personaje Mataba gente Etcétera O Schwarzenegger O Es que hay tantos nombres O Magyver Que mira De ese por ejemplo Si que aprendías cosas Porque ese Con una pinza Y Y un Yo que sé Y un cable Te hacía una Pedazo de metralleta Que gozas Y si es una comparación Estúpida Pero este tío Era capaz De con una pinza Hacerte una metralleta Supuestamente ¿De qué? No lo sé Pero podías hacerte Una metralleta Son cosas que La verdad Que Son para Que la gente Se las haga analizar De por qué Sigue En esta época En el 2015 Diciendo que los juegos Provocan que los jóvenes De ahora Y los que no son jóvenes Se vuelvan violentos Maten a gente No sé qué No sé cuál Cuando lo ven Todos los malditos días En los telediarios Lo ven en películas Lo ven en series Y parece que eso Sigue permitido Y parece que eso Tampoco afecta A una persona Pero bueno Afecta por lo que se ve más Si te metes Supuestamente La piel de un personaje En un videojuego Que realmente Igual para algunos Como puede ser A veces en mi caso Yo lo reconozco Que a veces los juegos Los utilizo Para desahogarme Un poco De la vida diaria Como que Hay gente Que usa Algún deporte Para desahogarse De sus problemas No sé Creo que todos Tenemos alguna forma De desahogarnos Uno lo hace De una forma Otros de otra Pero Vamos Que yo sepa Yo desde pequeño He jugado un montón De videojuegos De miedo Y Y de estos De tiros Que yo sepa Yo no me he vuelto Violento Ni tengo Obsesión Por matar A la gente Es más Digamos que tengo Una cierta obsesión Extraña Sobre los zombies Es un género Que encantarme Es poco Pero bueno Pero vamos Que no creo Que sea algo Del otro mundo Ya veis Que el viaje Está siendo Más largo De la cuenta Así que habrá Que sacar un tema Voy a intentar Hacer un poquito Más cortos Los episodios Para poder grabar Algunos más A la hora De ponerme a grabar Porque por ejemplo Hoy cuando lo estoy grabando Pues tengo la agenda Un poquito Bastante apretada Tenía pensado Grabarme tres ¿Qué pasa? Que me estás haciendo La competencia ¿O qué? Tenía pensado Grabarme tres capítulos Y luego Grabar Con Ned Pero el problema Es que solo tengo Ahora mismo tiempo Para grabar Dos capítulos El anterior Lo he grabado antes Y seguidamente Estoy grabando este Espero al menos Poder llegar al destino A la flechita verde De una maldita vez Para no dejaros Directamente Con Un capítulo Simplemente De trámite De un lado A el otro Y a ver si llegamos Podría cortarlo Bien es cierto Pero el problema Es que ahora mismo Pues me quedan Unos 15 minutos Para Ponerme a grabar Con Ned Así que Digamos Que por desgracia No voy a poder hacer eso Y me lo voy a tener Que hacer del tirón Y a ver Cómo me lo monto Y ahora Eso tú Tírate ahí Muy bien Uy Te he matado Haberte tirado bien Bueno al menos Veo que por Dar de leches a la gente No me quitan puntos Pero por matarla Sí Es lógico Que te quiten puntos Por matar a la gente Pero es que si no Hay en la sirena Y no te ven venir No es culpa mía Aunque eso Si reconozco Que Creo que en este juego Las IAS Están un poquito Mejor que los videojuegos En algún videojuego Actual Ahí va Esto no lo había visto yo Pensaba que esto Se podía traspasar Pero ya veo que no Trifulca en un bar Pues felicidades Pero bueno Por ejemplo En el juego de Kane y Lynch Que digamos Que es un juego de No voy a decir De última generación Pero creo que se puede Catalogar como Un juego de última generación No entiendo La IA De mi compañero Que tan pronto Me ayuda Como que se esconde Como que Me deja Totalmente tirado O incluso Como ya habéis comprobado Si seguís la serie Se pone en medio Y es imposible Intentar matar a los malos Si él está en medio Pero bueno ¿Me dejas? Vale Gracias Uy Creo que te has dado Una pequeña leche Voy a ver Donde está el sitio Porque me estoy empezando A cansar un poquito Vale Esta es la otra punta Del mapa Claro que si Pues nada Ya llegaremos Que nos queda ya nada Pero bueno Ya sabéis Hay juegos y juegos Hay compañías Y más compañías Que unos te hacen mejor Los juegos Otros te los hacen peor Otros te sacan Mejor rendimiento Para Para el ordenador Otros para La play Pero bueno La verdad Que este juego A mi Para su época Sigo diciendo Que no me acuerdo De la fecha De creación Me pareció Un juegazo Y actualmente Me sigue pareciendo Un juegazo No voy a decir Un adelantado A lo que se dice Su Su tiempo En tema de gráficos Y tal La verdad Que de gráficos No 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 te puedes quejar Porque era para La playstation 1 Si no recuerdo mal Ya no se si era para La play 1 O para la 2 Pero vamos Que tampoco te puedes quejar Para los gráficos Que había Ya que creo que es De los primeros juegos Que se sacaron Para Para la consola Para playstation 2 O 1 Creo que era para la 2 Pero bueno Y ahora el problema Es saber Donde narices Puedo Irme yo Hacia la izquierda Porque como veis No es que ir a la izquierda No hay ningún sitio Y al final Pues estamos perdiendo Tiempo a lo tonto Y va a ser Al final Un capítulo De trámite Pero bueno Espero que no Por favor Hay algún sitio En el que pueda Tirarme hacia la izquierda Que no tenga que bajarme De mi bonito coche Destrofado Y mangar otro coche Para poder ir A donde tengo que ir Creo que algunas misiones Si que te podías saltar El trayecto Pero creo que es Durante la misión Y ahora no estamos En misión Ahora supuestamente Vamos hacia una misión Por lo tanto No vamos a poder saltarlo Aunque queramos En este caso Estoy deseándolo Pero También podría dejar Dejar de grabar Y cuando termine De grabar con Ed Pues Ponerme a grabar Este juego otra vez En la siguiente parte Pero va a ser Que no Así que vais a tener Que sufrir conmigo Este pedazo De viaje tan largo Que al menos Pues bueno Queráis o no Aunque el viaje Se está haciendo largo Creo que os estoy Dando conversación De temas Que podéis opinar También en la caja De comentarios Que se agradecería Bastante Que ya sabéis Que bueno Un like Ayuda Un favorito Pues ya Ni os cuento Si ayuda o no Pero los comentarios También queráis o no Pues ayudan bastante A la hora de De una persona Que lleva un canal Para saber un poco La opinión que tiene La gente Del contenido que sube Un like Pues bueno Te demuestra De que la gente Le está gustando El contenido que está subiendo No sé que No sé cual Pero un comentario También expresando A veces La opinión Si lo haces bien Comentando Yo ya sé que lo hago Como el ojete Pero bueno Intento mejorar Día a día Tengo mis días mejores Mis días peores Como todo el mundo Pero se hace lo que se puede Ya sabéis De que yo esto Me lo tomo como hobby Y como hobby Pues tampoco lo voy a hacer Perfecto al 100% Que sé que podía hacerlo Mucho mejor Muchas veces lo he dicho Que podía hacerlo mejor Pero también vosotros Tenéis que entender Que esto es un hobby Por el momento No tengo partner Según va creciendo el canal También os lo he ido diciendo Por algún vídeo y tal De que también Me lo vi tomando Algo más en serio Ahora por ejemplo Pues como veis Joder como tengo la garganta Ahora mis vídeos Pues ya tienen Una pequeña miniatura La grandísima mayoría Y voy a intentar Seguir así Y poco a poco Pues bueno Intentaremos seguir mejorando Un poquito el canal En contenido A ver si La maldita gráfica Pues me llega Algún siglo de estos Porque ya sabéis Que yo desde Que digo Que me voy a coger Una nueva gráfica Pues hasta que llega El momento Puede pasar un día Como que puede pasar Un mes O puede pasar Incluso un año Pero bueno Con vuestro permiso Voy a ver Un poquito de agua Que ya veis Que la garganta Empieza A fastidiar Más de lo conveniente Y la verdad Que no queda nada bien Un capítulo En el que te pasas Todo el rato hablando Y al final Termina esto siendo Cada dos por tres De hecho Ahora mismo No se si voy a llegar Incluso al destino Antes de que se cumplan Veinte minutos Parece que si Por fin Llegamos a la maldita ciudad Y el coche Como ya lo tengo Bastante destrozado Pues ya le cuesta Al pobre hasta girar ¿En serio? ¿Que es por el otro lado? ¿En serio? Bueno Ya queda poco Lo siento Tenía que hacerlo Se ha puesto en medio Y tenía que darle Si se me pone a huevo No puedo decir que no Vale Estamos ya por fin En la misión Por fin Ahí veo ya El rayito verde Ya era hora No se si llevamos casi Quince minutos Bueno Llevamos quince minutos De vídeo Y creo que llevamos Perfectamente Cerca de Unos Trece minutos Con el maldito Viaje de las narices Por no decir otra cosa Ya que estamos Pues me voy a hacer la misión O lo voy a intentar hacer entera Depende como sea No ha venido ningún policía Y yo que soy Ah que bien Si si verás cuando me veas Vamos Marcus Que nos toca currar ¿En serio? Zas En toda la boca ¿Decías algo? Pues bueno gente Llegó la hora De ponerse las pilas Mira que bien Este ya nos está esperando 3, 2, 1 Ah pero que ¿Me has disparado? Es que no me ha dado tiempo A enterarme Dios que guapo Este ataúd Me recuerda al del enterrador Pressing catch Bueno el enterrador De azman The undertaker De finam Como queráis llamarlo El hombre muerto Os lo digo en inglés Y en español Creo que será Lo poco de inglés Que yo sepa Demasiados años Viendo Pressing Catch Eh si Voy a recoger la pata De una silla Para pegarles Claro Pues oye Vaya funeraria Más chula ¿No? ¿Dónde vas tú Loco? Hola 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 A ti no te había visto Perdón No me dejas ¿Ya? ¿Decías algo? Es que no No te he oído Estaba Bastante concentrado Y no No me he enterado Lo siento Hola ¿Hay alguien aquí? Que vengo A recoger Un féretro Solo se le ocurre Al pavo ese Venir a por Así De frente Hostia No me había Da cuenta De la vida Pues nada Reintentemos Hola de nuevo Eh ¿Dónde venía el otro? Vale Por aquí No No sé por qué He disparado dos veces Cuando con una Me sobraba Pero bueno Que te calles Hombre No te he escuchado Antes Y te voy a escuchar Ahora Hola A ver Un poco de calma Vamos por partes Ya Arribaro 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 es lo que van a tener que hacer tus compañeros después Reparar toda la escena del crimen Muerte ya pesado Hola No hay por casualidad Un botico Te he hecho daño Vale El botiquilo teníamos aquí Y yo como un gilipop Buscándolo Antes Que te calles Hombre No estaba a tiempo ni a moverte Más No me lo creo ni yo Lo que he mejorado Más Vale Todo perfecto Tengo que matar a alguien de aquí Uy Joder a alguien A unos cuantos Mira lo trae como se esconde Cagón Pues yo no me voy a agachar Yo voy a ir directamente a por vosotros Ah pero que me traes más sorpresas Más Pues ya hemos terminado el circo Estoy buscando botiquín Por si Alguno se lo pregunta Vale Pues oye Prosigamos Joder Ya le va a pegar un tiro Pena que no me han dejado Eh Por aquí Vale ¿A dónde va? Mmm Bonito coche El único problema Es que no ha querido girar a tiempo Por favor Gracias Yo en el tema de persecuciones Soy bastante malo Pero bueno Me supongo que el tío Ha tirado por aquí Bueno de hecho Si le teníamos enfrente Tío ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que ha escapado Si tenía la furgoneta Enfrente? ¿Qué haces? Me entiendo En fin Mira Entre que le cuesta arrancar Al coche El tío que se pone a abrir El capo por detrás En vez de perseguir al tío No sé qué No sé cuál Y otra vez Pues hombre No voy a terminar Este capítulo Hasta que no me lo pase Como es lógico Pero que no voy a terminar De grabar Hasta que me pase El capítulo ¿Quieres entrar tío? Joder lo que te cuesta De verdad El coche es muy bonito Sí Todo lo que tú quieras Pero yo no sé Cómo te cuesta tanto ¿Otra vez? De verdad En serio Ahora mismo Estoy flipando Un poquito En serio O sea Le estoy dando Para que entre El puñetero coche Y no entra El hijo de la gran Claro Y se nos ha vuelto A escapar el tío Una vez más Como es lógico Lo tenemos ahí adelante Sabes que es Alucinante De verdad O sea Lo tengo delante Y me está diciendo El tío De que no lo tengo Delante Joder Deja de buguearte Tío Que no es momento De buguearte Coño Vale Efectivamente Lo hemos vuelto A perder Seguramente No sé por qué El teclado Responde cuando quiere Ahora No sé si el coche No sé si es que Tiene algún fallo Ahora el teclado O qué Pero bueno Os voy a seguir Dando la chapa Hasta que Por mis narices Termine De enganchar Al tío A ver Vale Perfecto Muy bien Va a ser esta La vez en que Tuerzas y esas cosas Vale Gracias El problema Es que ahora Se nos ha vuelto A escapar Ay la madre Que le parió No recuerdo Esta misión Ni tampoco Recuerdo Que fuera Tan Jodidamente Difícil Y eso Que está Puesto en fácil Tío Que estoy derrapando No me jodas Que coño Le pasa ahora Al teclado ¿Qué tal Me dio Pues nada Hala Venga Yo dándole A la E Para que lo escuchéis Bien Que le estoy dando Y el tío Como veis Está No sé No sé si está de fiesta O qué está haciendo hoy Pero bueno Parece que hoy No es el capítulo Desgraciadamente Así que bueno No os voy a dar Más la chapa Ya siento Este capítulo Tan raro Y con un final Todavía más raro Aún Pero bueno Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Cuando termino Uno de mis vídeos Darle a like Darle a favoritos Dejarme vuestros comentarios Abrir la caja de descripción De cada vídeo Que sabéis que viene Toda la información De cuando subo vídeo Donde encontrarme Las redes sociales Toda la información Del servidor De tierra mine Para minecraft Como está claro Y como siempre Recibir un saludo De este servidor Llamado de Grouchy Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos En un siguiente vídeo Que se tercia en el canal Hasta la próxima